Bien nublado, está lloviendo Pero bueno, bienvenidos a Canadá Si no es la lluvia, pues es la nieve Si no es la nieve o la lluvia, pues es el frío Pero bueno, aquí querían estar, aquí los tengo Ahorita estamos ahorrando dos yardas y media de grava ¿Está en el medio de las ruedas? Aquí está, dos yardas y media, así que falta una cucharada más de esos de tractorcito Aquí venden de toda clase de, para el jardín, para construir jardín, patios, para rellenar Toda clase de tierra y de piedra Aquí siempre venimos a comprar, ahí está la oficina Yo creo que es la última Ok, ahí tiene sus dos yardas y media de Vamos a ver cómo está la trailer Está bien todavía, pero vamos a ver Ya tiene espacio las llantas Vamos, 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 vamos Esta cadena la tengo que subir un poquito más Porque está arrastrando Como el pesor se bajó Por ejemplo, mira esto es Esto es piedra de río Esto es piedra de río, pero más delgadita Más chiquita y así va Bueno, bye bye Estamos aquí Y la estamos haciendo hoy de burrito sabanero Toda esta madera Se tiene que ir hasta allá atrás de la propiedad Como unos Como unos 100 pies Por ahí Unos 50 metros Por ahí anda También tenemos que llevar Te les voy a enseñar Para que se den cuenta Que aquí también Trabajamos Lo Mesmo Dijo la India María Estos bloques Ya llevamos los bloques cuadrados De los postes Los que van En el suelo Y también Les voy a enseñar Estamos acarretillando La Grava ¿Se acuerdan? La que estuvimos Trepando allá En la trailer O en el tractor Bueno Ahorita dejó de llover Pero Todavía está un poquito Frío Un poquito Me tengo que retroceder Vamos a poner aquí Vamos a caminar con la madera La madera nos va a dirigir Ahí vamos la madera En el hombro Y allá enfrente Tal vez ustedes Miran Donde lleguemos Estamos construyendo Un deck Un patio De madera Ahí vamos a cerrar el patio Ahí vamos a cerrar el patio Ahí vamos a cerrar el patio Vamos a cerrar el patio Vamos a cerrar el patio Este que está aquí Este que está aquí Este fue construido la vez pasada Un patio grandísimo Balcón, no es balcón porque tiene el suelo Pero Yo hice la demolición de este patio Del viejo, nos tuvimos Tres días acá Y ahora han construido otro aquí abajo de De estos árboles Pinos Este es el árbol que abunda más acá En Canadá Por cuestiones del frío, de la nieve Se miran bien bonitos Les voy a grabar cuando Cuando los pinos están llenos de nieve Para que ustedes se den cuenta Si es que neva, porque aquí es la provincia Más caliente de Canadá No llueva mucho Esto ya botó todas las hojas Todo esto ya botaron las hojas Bueno, hay plantitas que no las botan Aguantan el frío Bueno, se llegó casi al final del día El que estaba haciendo los hoyos Y poniendo esto Se fue como al mediodía Dijo, está lloviendo mucho Ahorita son como las tres y media de la tarde Ya estamos cansados señores Hemos estado carretillando En grava Todo el día Aquí está, miren la famosa Carretilla Carretón Vamos a tomar una foto Se merece una foto esta Carretilla Guerrera la señora Bueno, estamos aquí Supuestamente un deck que se va a construir Y es redondo Estos bloques van a ir encima de Aquí ya La base Se abrieron los hoyos Ahí está la tierra de un hoyo Y se relleno con Con grava Se puso este Este Planchita de cemento Es 12 por 12 pulgadas Después esto va a ir encima Los postes Se van a cortar a la medida Es como de dos pies de alto En las bolsas Están todos los clavos Y Los tornillos Y arriba Del patio De madera Se va a hacer una chocita así Pero redonda También esta es cuadrada Esta va a ser redonda Aquí está Toda la madera Que hemos jalado Ahora Para los que no conocen Esta madera Aquí abajo En la blanco Hay este Tripli 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 Es en español Creo Plywood De Cuatro por ocho pies Los que no conocen Esta madera Esta madera En inglés se llama Treated Lo que está es La han conservado Con Químicos Y una tabla De estas Pesa el doble O si no el triple De una tabla regular De Verdad De las De las amarillas Que no está No la han conservado Con Con Los Los químicos Y es por eso Que se mira así Toda verdosa Cafesosa Verdad Regularmente Es de este color El pino O el cedro Y lo que hace Es que esta madera Este Como está toda Empapada De químicos Pesa bastante Y entonces Lo que hace Es que La hace que dure Más Verdad Tiempo Y allá arriba En eso verde Encima del Flywood Del Tripli Lo que es Este Es Espuma Espuma Foam Foam De esta blanca Bueno Ya los dejo Porque Para que oigan Como está Cayendo la lluvia Todo el día Ha estado así Y por eso Es que Por eso Es que Aquel se fue Dijo No Está lloviendo mucho No quiero estar Trabajando Bajo la lluvia Pero Esa es una De las Cuestiones De aquí De la provincia De que Cuando ya Cae el otoño Solo así Pasa Tres meses De puro Están lloviendo En veces Que tenemos Días Bonitos Y no cae La lluvia Hasta sale El sol Pero Siempre pasa Así Oscuro Sin ganas De hacer nada Porque le quita El ánimo A uno Este Este clima Y Después viene El invierno Que empieza En diciembre Diciembre 21 Empieza El invierno Aquí ahorita Todavía estamos En Tenemos todavía Un mes más De De otoño Se fue rápido El otoño Ya estamos A dos meses Y va a entrar En diciembre 21 Empieza Oficialmente El invierno Y empieza Lo frío Lo frío Lo frío Bueno Ahí los dejo Con un videíto Más De aquí De trabajo Aquí con los Con los palos De jocote Bien quisiera Aquí no se da El jocote Señores Las ciruelas Le dicen Unos Pero las ciruelas Para nosotros Es el Plam No se como Le dicen Ellos Al plan Nosotros Le dijimos Jocote Pero bueno Los centroamericanos Entienden Un poco más De eso Ok Ahí los dejo Con Otras imágenes De aquí De los Trabajos De aquí Hasta la próxima Trabajos Gracias por ver el video.